¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Y cómo llegar cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción? En desesperación busqué a aquel que me ayudara pero no había nadie alrededor Pero tú hablaste y yo caminé, tú me dijiste que yo queré Pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario Yo llegaré, yo venceré Montañas tan altas, yo alcanzaré Yo llegaré, yo venceré Los grandes gigantes, yo derribaré ¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Y cómo llegar cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción? En desesperación busqué a aquel que me ayudara pero no había nadie alrededor Pero tú hablaste y yo caminé, tú me dijiste que yo llegaré Pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario Yo llegaré, yo venceré Yo llegaré, yo venceré Montañas tan altas, yo alcanzaré Yo llegaré, yo llegaré, yo venceré Los grandes gigantes, yo derribaré Por que tú hablaste Por que tú hablaste, porque tú hablas ¡Gracias! ¡Gracias!